¿Cómo están? Están en este instante sumando los votos emitidos por el jurado calificador para conocer la decisión final. En este momento, a esta hora, todavía cualquiera de estas ocho finalistas puede convertirse en la nueva Miss Venezuela. Para que tengan ocasión de aplaudirlas una vez más, vamos a llamarlas de nuevo al escenario. Comenzamos con Miss Carabobo, Jacqueline Osorio. ¡La aplaudimos! También vamos a llamar al escenario a Costa Oriental, Carla Estenco. Otra de las finalistas es Nueva Esparta, Jacqueline Aguilera. Y Barinas, Roselín Silveira. Este es el primer grupo de cuatro. Son ocho en total, ¿cómo podrán recordarlo? Después de Miss Barinas, voy a llamar de nuevo al escenario a Miss Trujillo, Mariana Segarra. Miss Municipio Vargas, Aurimir Dicen. Miss Yara Cudi, Alicia Machado. Y finalmente Miss Lara, Soraya Villarreal. Allí las tienen a todas juntas, las ocho finalistas del Miss Venezuela 1995. Ocho Misses esperando la decisión final del jurado calificador. En breve, por benefición, el canal de la belleza. Es una noche tan linda como esta. Bien, la carrera final del señor David Arizmendi, de la firma Pérez Mena Evers, trae ya el resultado final, la decisión del jurado. Gracias, David. Aquí están los dos sobres. ¿Cuál es tuyo, cuál es mío? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, la emoción final, amigos. Vamos a comenzar con la quinta finalista. Es la señorita Barinas Roselín Silveira. Nos van a ayudar a la coronación, Solangel Pastor y Caterin Ivano, participantes del año pasado. A ver, nos apartamos un poco para que los fotógrafos, reporteros gráficos, puedan hacer bien su función. La vamos a colocar ahora aquí. Ah, ok. Adelante, majestad, a los reporteros gráficos. Un millón de gracias. Y la cuarta finalista es Miss Trujillo, Mariana Segarra. Y la cuarta finalista es Miss Trujillo, Mariana Segarra. La tercera finalista es Carabobo, Jaqueline Osorio. ¡Ahhh! 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 ! ¡Ahhh! Siempre es un poco difícil Lo estoy viendo Ya tengo cierta experiencia en eso Ok, con mucho cuidado Y ahora nuestra segunda finaliza de la noche Vamos a ver cómo están estas barras Es Miss Lara Soraya Villarreal La llevan al centro del escenario A ver la corona, no hay problema El peinado permite colocar fácilmente la corona Y en esta parte solo nos queda la primera finaliza Ella es Municipio Vargas, Aurimir Vicen Están todos los periodistas invitados Al desayuno real en el Hotel Eurobuilding El día de mañana con las nuevas soberanas Miss Venezuela y Miss World Venezuela Gracias Bárbara Quedan tan solo tres reinas por coronar Una de ellas va a ir a Miss Venezuela Internacional Otra va a ir a Miss World Venezuela Y otra Miss Venezuela Miss Universo Miss Venezuela Internacional Es Miss Costa Oriental Carla Stenco Querida Majestad Ana María Amorer Va a entregarte La banda primero Y la corona que la propia Ana María llevó a Japón recientemente Señoritas, si son tan amables Al centro del escenario Una de ellas va a representarnos en el Miss World Venezuela Y otra en Miss Universo Ha sido decisión de los 54 miembros del jurado calificador Enviar a Miss World Venezuela A Miss Nueva Esparta Jacqueline Aguilera Miss Venezuela es Miss Aracuy Alicia Machado Gracias Bárbara Palacios Gracias a todos Gracias Joaquín Riviera Un placer, como dije al comienzo del programa Haberles acompañado En el máximo evento de la belleza nacional Miss Venezuela Gracias a todos nuestros amigos en América Un sonoro aplauso Que se oiga en toda América En esta histórica transmisión De Venevisión El Canal de la Belleza Buenas noches De verdad Muchísimas gracias No me lo esperaba Gracias ¡Gracias!